No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Hey, yo sé que a ti te gusta presumir Decirle a los amigos que sin ti Yo ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando amas a la gente de mi amor Y me aburras de mí Hey, que hay veces que es mejor querer amarse Que soy querido y no puedo sentir Lo que siento por ti Ya ves, que nunca me has querido y no lo ves Que lo que sigo tú no ya lo sé Pues solo por amor yo sé qué Ya ves, de qué te vale ahora presumir ¿Ahora qué pasó este punto aquí? ¿Qué decirás de mí? ¿Qué decirás de mí? Hey, te acuerdo que ganabas siempre tú Yo era la sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río y tu mar Ya ves, ya ves, ya ves, ya no lo ves Ya ves, nunca me has querido y no lo ves Ya ves, ya ves, ya no lo ves Ahora que ya todo terminó Y como siempre soy aprendedor Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Ya ves, ya ves, ya no lo ves Ya ves, nunca me has querido y no lo ves Y como siempre soy aprendedor Y oye, ya ve, ya no lo ves Ya ves, nunca me has querido y no lo ves que nunca es uno que yo ya no sé, mas solo por orgullos hay que ver. Y aunque a veces de que te vaya a volver a sufrir, ahora que te soñé junto a ti, que te sirvas a sufrir, que te sirvas a sufrir, que te sirvas a sufrir. ¡Gracias!